Jalisco, México. Jalisco, México. Jalisco, México. Jalisco, México. Es la tierra que vio nacer a estos cinco integrantes originarios de la Perla Tapatía. De la Perla Tapatía. Y es ahí donde comienza esta historia con las ganas de salir adelante y superarse. Llegando con toda la energía y poderío. Llegando con toda la energía y poderío. El norteño banda. Impacto. 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 Es momento de unir fuerzas y llegamos a nuestro público con el romanticismo que le encanta a la gente. Amor, con caricia, adelante. Y voy a ser el mejor con esta misma canción. Escuches a cada noche. Con el ritmo que a todos pone a bailar. Suena. Y el soldato es el mundo. Y ese impacto por tu idioma. Llegan para unir sus sentidos y hacer latir tu corazón a mil por hora. Es el momento indicado para hacerte vibrar. Es el momento indicado para hacerte vibrar. Queda con ustedes la presencia musical final de el norteño banda. Impacto. 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 Impacto.